Si durante toda la vida intentamos vivirla como nos gustaría y en todos los actos de nuestra vida participamos de una manera activa, si algo hay seguro en la vida es la muerte. Entonces yo creo que poder organizar cómo quieres ser recordado, cómo quieres ser despedido, es muy importante. No me ha dado ningún miedo tomar esta decisión, muy contenta además. Siento bien porque sé, repito, sé que me tengo que ir y si ya lo tengo todo cómodo a ser y decidido, pues mejor que mejor. He escogido el ataúd, he escogido las flores, he escogido el recordatorio, lo que quiero que conste en el recordatorio. De entrada una persona que te viene con esta decisión ya tiene una valentía y un poder de decisión brutal. Por no dejarle a los hijos esta carga, porque yo sé que es el momento ese, es muy crítico y entonces pues se pondrían nerviositos y cosas y no, no, no. Como yo soy un amante del mar, soy una persona que ha vivido mucho en contacto con el mar y ha disfrutado mucho en el mar, escogimos una fotografía en la cual se ve el mar y eso será lo que presidirá el recordatorio que se suministra a los amigos que te han acompañado en los últimos momentos. ¡Gracias!